¿Os gusta leer? ¿Cuál es el último libro que te has leído? Yo no me gusta leer. ¿No te gusta leer? ¿A quién vota mañana? A ver si encaja en los hilos. No, 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 se toca el tema de la política, que terminamos todavía a cuchillas. No lees nada, nada, nada. Ahora has llegado a un nivel de estudios mínimos, quiero decir. Aunque sea primero de preescolar. O sea, aunque sea el libro este de oveja y conejo, oveja lejo. O sea, un básico tendrás, ¿no? Tiene un grado. ¿Tiene un grado? ¿Pero qué tipo de grado tiene? Explícalo a mí. Empiezan a cuadrarme las matemáticas, ¿eh?